A ver chicos, hay tres papá noveles ya, uno de vosotros es falso El que sea el verdadero, que levante la mano Es usted señor, si es usted, dígamelo Y mato a los otros dos, yo confiaré en usted Hágame una señal Y los dos de atrás están muertos Pues no resulta que tengo aquí un triple Son tres iguales Bueno, como decía, vamos de paseo Sí, sí, sí En mi coche nuevo Y tengo tres clones ¿Cómo mis co... Pues vamos a empezar aquí, vamos a continuar Si no conocéis el juego este, pues bueno, es un mundo abierto De una isla, en la que somos una waifu Por cierto, ah vale, ahora me daban un trabajo De camionero, es verdad Y vamos a, somos conductor de autobús, chaval Vale, pues ahora se pone, ahora la ruta Para recoger cosas, ¿no? De gasolina Pero, ¿el porche? Que nos ha dado una tremenda hostia Bueno, no pasa nada No pasa nada Esto ahora sigue haciendo la ruta Vamos a recoger gente aquí automáticamente A ver, ah mira, ahí recogemos gente Ah, open door Ah, vale, tengo que abrir la puerta Abro la puerta Abro la puerta La gente no entra No, no me quitan los clientes Me quiere quitar los clientes ¿Por qué no? ¿Por qué no me recogen aquí? ¿Por qué no entran? A ver, cierro la puerta Abro la puerta Mientras el autobús ahí en plan de Venga Atrás, adelante Atrás, adelante Pero no es mal No, si estoy Estoy parado A ver, gente No, no suben ¿No se fían de una furgoneta Con las ventanillas tintadas Con caramelos en el interior? Oh, vale Sí Secuestrada Huyamos Antes de que venga la policía Vale, ahora sí Siguiente parada El sótano de becio En fin Mira la luna Porque va a ser la última vez Que la voy a hacer mucho tiempo Joder Aquí la gente conduce Loquísima Ese tío Aquí la gente Tiene prisa por morir ¿Qué le pasa? Señor 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 En fin Vale Cojamos más clientes Hola señora Está usted muy sola Quiere que baje ahí atrás con usted Si esto total Esto va solo Quiero decir Mira, ni siquiera estoy mirando Esto va solo Es una furgoneta Tesla 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 Voy a No lo entiendes, ¿no? Aunque los clientes Nunca se rinden Mis chistes ¿Por qué mi furgoneta Es mágica Llevando gente Con mi furgoneta Total Mi papá Noel Buenas papá Noel Todo bien, todo correcto Ahí tengo que abrir la puerta He oído dinero Con lo cual Ahí dentro Sí que me han dejado Dinérete Hola señores He oído que Cuando subían He oído la caldería De los bolsillos Por favor Déjenla En el cenicero O me tiro Por el barranco Morimos todos Estoy muy loco Secuestrando a papá Noel Misión completa ¿Qué pasa papá Noel? ¿Qué pasa papá Noel? No me trajiste Tú no me trajiste La Play 5, ¿eh? ¿Ves ese ¿Ves ese barranco? ¿Lo ves? ¿Cuántos papá noeles Hay en esta ciudad? Creo que el que he cogido No es el de verdad A ver Abro puertas ¿Puedo abrir la puerta? No, no puedo abrir La puerta a mitad ¿Cuál de los dos Es el verdadero? ¿Y por qué ese Papá Noel Tiene tetas? ¿Y usted también? Pues no resulta Hay uno que es un impostor Chan, chan Hay un papá Noel Que es un poco sus ¿A qué que vamos a hacer? ¿Coger al último? ¿Esto qué es? Porque tiene la bandera De Corea ¿El banco? A ver un momentito Un momentito Gente, no se me asusten Hola, Papá Noel ¿Un banco con la bandera De Corea? ¿Dónde está la pasta? ¿Se puede? ¡Eh! Que está abierto ¡Un dinero! ¿No puedo coger? ¿No puedo coger el dinero? No puedo ¿Se pueden hacer atracos? Porque esto está preparadísimo Para hacer un atraco Ya estoy aquí Abre la puerta Sube Un momento ¿Cuánta gente ha subido? Por cierto ¿Esta soy yo? ¿Cuánta gente ha subido? Se supone que quedábamos Ah, se han bajado varios Vale, vale, vale ¡Ay! Sí que me han dado dinero Tengo ganas de 4200 ¡Oh! A ver, chicos Todo Hay tres Papá Noel Ya Uno de vosotros es falso El que sea el verdadero Que levante la mano Es usted, señor Es usted, dígame Y mato a los otros dos Yo confiaré en usted Hágame una señal Y los dos de atrás están muertos Ah, espérate Que para conducir autobús A ver, hago la puerta Para conducir el autobús grande Hacía falta nivel 2 De este, puede ser Pues nada Con subir unos niveles Con el autobusito este Ya podemos llevarlo Uno grande Que como supongo Que hayan muchos más pasajeros Vendrá mucha más gente Y ganaremos mucho más dinero Claro, ninguno de estos es falso Así es como se entregan Todos los regalos En la misma noche Bueno, esto es el Papá Noel Que viene de atracar el estanco Así que sois todos verdaderos Vale, eso lo explica todo Eso explica como el Papá Noel Puede entregar Mil millones de regalos En solo una noche A ver Hello 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 Pues nada, nos vamos Hemos ganado otros 210 Menudo bachecito Ahí, ahí, chaval Pues no resulta que tengo Tengo aquí un triple Son tres iguales Bueno, como decía Vamos de paseo Sí, sí, sí En mi coche nuevo Y tengo tres clones Como mis cojones Canciones de vicio para el viaje Viajes con vicio Bueno, cuando llegamos al level 2 Ya nos cogemos un autobús De los grandes Y ahí vamos un montón más de peña Hay una cosa que he pensado Tengo la tentación De coger la furgoneta Y tirarme al mar Con la gente dentro Pero puede tener repercusiones laborales Muy importantes Vale, ya somos nivel Uno y medio de autobús Lo pongo en modo drifting Drift Chicos Nos ponemos en modo drift No se asusten Deja vu Deja vu Deja vu Deja vu Deja vu Deja vu La poli ¿A mí? Me han multado Me han multado Por ir en dirección contraria Solo por ir en dirección contraria Hostia, que me he dejado un aut, señor ¿Cale la tropia un camión? Me han multado por ir en dirección contraria No por hacer drifting Con ocho pasajeros Lo cual Me parece Lo acepto, señor agente Me acepto que me multe por eso Y no por hacer drifting Con pasajeros Y otro ¿Qué? Nada, nada Decía usted En dirección contraria Pues eso Yo pago la multa No pasa nada ¡Oh! ¡Level 2! Ahí estamos, chaval ¡Ja, ja! Bueno, acabamos la vueltecita esta Y ya dejamos al autobús este Donde lo hemos puesto al principio Y miramos a ver de pillar ya Un autobús grande ¡Oh, baby! ¿Ahí os quedáis bien? ¿Puedo coger uno de estos ahora? ¡No, se quiere el level 3! Bueno, gente Aquí estoy de nuevo No pasa nada 78 en 6,3 kilómetros Vamos a hacer esto Vale, se han enfadado Porque He cambiado de ruta Lo siento, chicos ¡Hasta luego, compañeros! Pero voy a hacer otra ruta Que es la mitad Y es casi... Bueno, la mitad Y es más gente que vosotros Así que voy a ganar más experiencia Y la gente ¡Ey! ¡Oh! ¡Todos! ¡Todísimos! ¿Aquí? ¿Cómo es que hay gente aquí detrás? ¿Qué? Ah, sí ¡Ahí hay gente, chaval! ¡Ahí va! ¡Hacaba de venir! ¡Que hay gente ahí arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡735! ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué ha pasado aquí Esto es la clave Este sitio Este sitio es la clave Eso sí Hay gente Hay gente ahí arriba Ha sido un poco confuso Bueno, gente Ahora sí ¿Qué tal? ¿Todo bien? Preparen sus dineros Por lo que pueda pasar No he llegado a nivel 3 todavía Pero bueno A la siguiente Sí Luego ya Vuelvo aquí Dejo el El Trophy Taxi Este aquí Y Cogeré uno de esos autobuses Que tiene pinta de que caben ahí Un montón de ¡Eh! ¡Mira! Es aquí otra vez Es aquí otra vez Aquí se bajaba la La hostia de gente A ver Ya soy level 3 Vamos a echarle gasolina Full pump Phil 142 Me parece correcto Vale, pues mira La primera vez que le pongo gasolina A ver, chicos Déjenme paso Déjenme paso Gracias, gracias Gracias, hombre Muchas gracias Vale, vamos a dejar este aquí Que es donde lo hemos cogido Y vamos a coger uno de los autobuses estos Voy a contar los asientos Para ver a cuál le caben más Bueno, a ver, gente Eh Los Vale, ya sé cómo llega la gente aquí arriba A ver, ahora hago una moida Para que estos se vayan de aquí Selecciono otra ruta Así se van todos Pues no resulta que son todos superhéroes En este En esta ciudad Mira cuántos asientos Mira cuántos asientos Mira cuántos asientos Tiene esto Drive No Este requiere nivel 5 Y nivel 30 de conducción No Entonces, ¿qué autobuses he visto yo antes? Eran estos autobuses Entonces los de menos level Este sí Vale Pues ya estamos aquí En nuestro Autobús Eh, baby Jejo 1 Aeropuerto Ya ves A ver los detallitos De todo por dentro Ah, no puedo mirar para atrás Aquí no puedo hablar con la gente Ah, mira Tiene una parada Aquella al ladito Es fenomenal Vicio el autobusego Abran puertas A ver cuánta gente entra aquí Bueno, entrarán todos, ¿no? 6 pas... Bueno, 5 Ay, si no, ahora no le veo No puedo bajarme Si esto va solo Yo me puedo bajar de aquí, ¿no? En fin Espera un momento Así que se ve eso transparente Y mira a la gente ¡Ey! ¿Qué pasa, people? Todo bien, todo correcto Fenomenal A ver, señor coche de verde ¡Frene! No veo que yo tengo preferencia La preferencia es Las ganas de vivir Que tenga la gente Aquí Y aquí había gente Que aparecía arriba Ah, no, no hay ninguno Que haya aparecido arriba Oh, oh Suban gente Suban gente Oh, 12 Hostia, mira cuántos han bajado, chaval Hostia, aguanta pasta 1.155 dólares Y 500 de experiencia Experiencias de la vida, chaval Que puedo poner el autobús En modo drifting ¿Qué me estás contando? ¿Tiene modo drifting el autobús? ¿Desde cuándo los autobuses Tiene modo drifting? Está, se baja la peña Todo bien Perfecto Perfecto 11.000 dineros Tenemos 11.000, chaval Eh, vamos a llegar a nivel 5 de autobús En nada Eso sí, el nivel 30 Nos faltará la vida Somos nivel 10 de conducción Para el otro autobús El tocho Era nivel 5 de autobús Pero nivel 30 de conducción Modo drifting A la de una A la de dos Modo drifting Bueno Bueno Ha sido Una entrada Espectacular Gente A ver El ticket De autobús Es un euro Pero la espectacularidad Se cobra parte Así que vayan sacando Sus chequeras Por favor Gracias Acepto Paypal Tirad el bus al mar Eso es cuando no veía a la gente como fuente de dinero Si fueran solo gente Los tiraba al mar Pero es que son fuente de dinero Y ya Aquí ya la cosa cambia Aparquemos Aquí Gracias 1050 Que chaval Not bad 15 16 17 18 Pasajeros Espérate que no para el 20 Pasajeros Bueno Gente No tenía aquí tanta gente Desde Desde que empecé a traer gente Son chispas de velocidad Uy Y la policía Ahí en plan Yo no he visto Nada raro Yo no he visto Nada raro Que es calentito y huele a culo Tu culo A ver Marcus Ven a mi Bueno Bueno Ya ves como muere el coche No Hay un taxi Ah Te has comprado un taxi Impresionante Si me subo Si me subo al coche Puedo bajar en marcha Puedo hacer un Me voy A ver Dame una vueltecita por aquí Hace unos trompos o algo Oh baby No toco en esta cosa Por cierto Está El volante va solo También tienes un Tesla También tienes un Tesla Bueno Hoy va No ha pasado nada Yo no he visto nada raro Eso es un salto Esto es un salto Eso es un salto Dele duro Eso es un salto Me voy a bajar más velocidad ¡Hombre! Ahí ¡No! Y morimos Ahogados Bajo el agua Ahí va ¿Qué ha pasado? Nos hemos bugeado un poco Vale Puedo bajar A piñón Y no pasa nada No sé A ver Señor taxi Señor taxi Taxi ruso No me rasque No me rasque ¿Qué? Lo que me rasque Vuelve atrás Es para rascarme Te rasco Y vuelvo para atrás Que quede bien marcadita Aquí mi firma Ahora Ah vale Ahora es la parada Esta de aquí La parada Esta mítica De la gente voladora De nada De nada Bueno Haremos las misiones principales Que empecemos Con algo de transporte Y así vamos siguiendo Lo que es el orden Del propio juego Que te va pidiendo Y tal Pero bueno Ya hemos conseguido Hoy por lo menos Llevar el taxi trofeo El autobús Que la verdad Es que no está nada mal Así que nada Si os ha gustado Y queréis más aventuras En el motor Danle a like Suscribiros Para no perder Los futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos ¡Vamos chai! Y aquí está Skylman Dándole Mi coche Pues bueno Si os ha gustado Este vídeo Y queréis más Danle a like Suscribiros Para no perder Los futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos ¡Vamos chai! Mira está Marcos Con un cliente No muy satisfecho Oh yeah A ver Siga ese coche Tan 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 Mira el otro ahí Agua Bueno Pues el agua Es rara Vaya Sácalo Llevamos a un mecánico A un mecánico acuático Que Empuja conmigo Ahí estamos Ahí estamos Chaval Se puede empujar Aquí bajo el agua Pero creo que por ahí No lo vamos a sacar Ni de coña Cuando se teca el coche Al mar Pues nada Va a estar complicado A ver arranca Dale a la llave Esto ya no arranca El coche se quedó aquí